¡Lleva nuevo, disco nuevo! Para toda la región solidera TV Ellos son las bandas que vienen desde el infinito Y más allá Comandados por un grito avidez Como siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Sigue Ricky Pan Sigue Ricky Pan Toda la gente son a Catepec Eso es la faña Y llegó el sol ¡Falliados! ¡Y sal! ¡Un abrazo! ¡Esa noche! Llegó a los chicos crazy Para Poli, Mara y Tese, Kiwa Y ya que ya el chavito Para Rosa, Yeri, que ya ranitas El chinito Para Carmen Lino, Tese, Pumba Pequeño ratocito Para el barco, Cero, Lago y Sobe Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir 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 Los chicos crazy ¡Falliados! ¡Falliados!" ¡Van a ir, vamos a ir! ¡Falliados! 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 Anima señores A de Chavo Banda Para mi compadre la casa de los muñecos Rufo Chore Mirichore Quizá Los más típicos de la cumbia Para Pancho Pérez y Luisito Jiménez Y Luis Rivera Morales TV Pocholo Valdés Para Tariyoto Antigracía Mariposita Soto Más típicos de la cumbia Para el Chivo Amiso Pérez Garancito La famosa Bane Y el famoso Soso La Milano de Saniqui Para el Bango, el Chico Boma Y la familia Mexicana Todos los pitujos locos Siempre Bania, 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 Bania Bania, Bania, Bania Y el famoso Sigue, Riqui, Pa Sigue, Riqui, Pa Sigue, Riqui, Pa Buenas noches La cumbia fantástica Para ustedes hoy Y cabenganza ¡Oh, mancito! No necesito tu corona Para ser un rey Mucho menos una mesa Para ser un caballero Lo que necesitas Tener fuerza Para ser solidero Nunca te dejes caer Internacional infarto de oro Cabanas a mi piel loco tengo Y el famoso sonido Más de los hermanos Alejo Sonido Mexi Hasta Perote Sonido Fuego 87 Sonido el tipo de la cara Siempre, siempre, siempre Porque somos seguidores De puro corazón Y no locación Desde Perote, Veracruz La región solidaria Baila Chantito Bandita Danielita Sánchez Su Chacarón No vino Manigloria su pequeña Dechir Un guito a viles Desde el infinito Y al más allá ¡Abrazo! Sonido Fuego 97 Para Toda la banda del cojuca Optimus Blues Para el tío Martín Del barrio Tepis Su pequeña y así Siempre con la fama Impresionante Sonido Fuego 97 Para la banda del coca La frontera 42 Mi compadre Fuego Son Chapo Bandas Su esposa Dari La gente Mercado Morelos Cuadrilla Chonajera En las noches Para el Rani Que nos escucharía en el cielo En Chile y los morros Chonajas de fe Los chicanos De la boca Como siempre Mi compadre Mollecas Y el déficit Los jugosos del barrio Delecha de Mollecas Para el tío Calo y Chile En el valle Siempre Impresionante Su amigo Fania 97 Toda la mano Roby Good Mercado Lugión Siempre con la Fania 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 Y el famoso Sigue Riqui Sigue Riquipa Sigue Riquipa Sigue Riquipa Vetele muñeco Y que venga ¡Sao! ¡Huepa, huepa! ¡Ahora! Y se Siente Para la bella Alejandra Mi cervato te ve Queremos a quien metí La coñamera te da Y se Impresionante Toda la mano La frontera 42 Para el tiro Para JJ En los calabalda 10 de mayo Siempre Su finalizo Que la goza Para los bandes Somos de Amalucas Y para regresar Miquedos de Rivera En Viqui Legendario Tébil Y Javi Te ve Impresionante Su amigo Fania 97 Para Cus y vos El Kevin Boftan 5 Para el Mario Mario de Jesús De Vito Tiu Tiu Para el Chino Chino Junior Super Manuel Somor Sakura Para Rubio Su Poponcito Para la Sonrisa Jessy Jessy Torres Oba la doble S La barra de Popon Spark ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Abrazo! ¡Siempre! 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 Los que bailan bonito Para Richard Byfield Y cantante Roberto Carlos Agoniza se va Una lumbia fantasía De más nuevo disco nuevo Un saludo a Michipón Hasta el cielo Mi hermano Yoma que descanse en paz Y quiero mucho República Sonidera TV El gato ya es la cana Para el gato ya es la cana Para el gato ya es la cana Para el gato ya es la cana